Es Wilman Peña Sin que sepas que este amor se va extinguiendo y no lo salvan ni los besos Y sé que yo vivía ciegas sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin saber que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero al cansarte me es impasible No me dijiste como volver Me fui porque no encontré tus sueños Y en vez de esperarte me rendí Pero al cansarte me es impasible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti ¿Qué voy a hacer con esta vida sin ti? Ay, mamá mío Venga, venga Y perdona si una carta fue mi forma de decirte esto Pero tuve tanto miedo de perderte y confundir mis sentimientos Pero a veces el amor nos pone trampa por seguir el juego Y así fue que nos hicimos tanto daño y dejamos de encendernos Y sé que yo vivía ciegas sin saberlo Alejándome a kilómetros de ti Sin pensar que no podrías volver a mí Me fui porque no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero al cansarte me es impasible No me dijiste como volver Me fui porque no encontré tus sueños Y en vez de esperarte me rendí Pero al cansarte me es impasible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Sin tu cuerpo y tu voz Sin tus labios te nublan Por completo el corazón Mi corazón Me estoy para que no encontré razones Te juro que a muerte lo intenté Pero al cansarte es impasible No me dijiste como volver Me fui porque no encontré tus sueños Y en vez de esperarte me rendí Pero a escucharte no es impasible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.